¡Ahora se sale a las tres! ¡Qué bonita sobre esto a la Panamá! Entre gritos y camiones urbanos, las voceras trabajan anunciando las rutas del camión en el centro de Culecán con la finalidad de ayudar a la gente foránea o adultos mayores a identificar a dónde se dirigen, ocupación que aseguraron les gusta mucho y nunca les ha dado pena. Cintia, vocera de las rutas Toledo y Vegas, cuenta con 11 años dedicándose a este oficio en la calle Benito Juárez, esquina con general Domingo Rubí, en la colonia Centro, la cual dijo es la única ubicación donde existe este servicio. Somos voceros, de los que tratamos de subir a la gente a los camiones, hay mucha gente que no es de aquí. Aseguró que su sueldo es proporcionado por los mismos choferes de las rutas a quienes apoyan y explicó que en medio turno pueden llegar a ganar hasta 600 pesos dependiendo el número de unidades que estén activas. Pues que aquí se paga bien, aquí agarramos bien nosotros. A veces por medio turno ganamos 500, 600 pesos, a veces todo el día agarramos mil pesos. Depende de los camiones que anden, pues. Ahorita hay clases, ahorita está bien muerto, pues. Las voceras señalaron para los micrófonos de Luz Noticias que incluso cuentan con un horario formal dividido entre sus cuatro compañeros en Matupino y Vespertín. ¡El grado de las tres y miércoles están sobretos a la Panamá! Con imágenes de Martín Ruiz, para Luz Noticias, Diana Cruz. ¡Gracias!